La idea es que nosotros como empresa es tratar de acercarnos a los operativos que podamos como para tratar de difundir nuestro trabajo, que no solamente el vecino nos relacione con la disposición final de los residuos y alguna recuperación de ellos, sino que también nosotros podamos contar y difundir el trabajo que se hace en un sector de nuestra empresa que es los viveros que nosotros tenemos y en ellos, en estos viveros, nosotros generamos mucha cantidad de especies nativas como para hacer una devolución al ambiente del área metropolitana con que cada vecino que se lleve a una planta lo pueda hacer crecer y de esa forma haga una devolución al medio ambiente del área. ¿Qué pasa cuando la planta crece? ¿Qué tipo de planta es y qué sucede? Bien, nosotros hoy en día estamos entregando una planta que se llama micania, es una planta nativa, es un tipo de enredadera que crecía en toda esta zona, por eso es la denominación de planta nativa, que cuando crece genera una flor blanca, atrae biodiversidad, atrae mariposas, atrae insectos, ese insecto come del polen de esa flor y a la vez se va generando una cadena de biodiversidad en toda esta zona. Es uno de los aspectos más importantes que tiene esta planta que nosotros entregamos hoy en día. ¿Y regularmente dónde la debe plantar la gente? Y depende de las peces que nosotros entreguemos, hoy en día la que estamos entregando acá necesita un fondo grande, si no tiene fondo grande, lo solo explicamos que puede llegar a tener algún macetero, pero con un cierto tipo de cuidado, con cierto tipo de poda, en algunas épocas particulares del año, para que esta planta pueda crecer, pueda desarrollarse y a la vez no afecte nada que tenga plantado el vecino en su casa. Nicolás, como siempre, muchachos. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, seguimos. Aquí estamos. ¿Qué le estamos dando, disculpe? Estamos dando plantas que se llaman micaña, es una trepadora que crece de 2 a 8 metros y da una flor blanca que atrae mariposas. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿La va a plantar? Buen día. Sí, para la abuela, que le gustan mucho las plantitas, y aparte interesante porque viene con un rótulo que dice qué clase de planta es, y la acabo de estar leyendo. Excelente. Crece de 2 hasta 8 metros, mirá, y me sigo enterando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!